El Festival Internacional del Globo confirmó a los primeros artistas que formarán parte de su edición 2024. Se trata de los DJs internacionales Armin Van Buren y Marshmallow, que se presentarán una de las noches del festival en el Parque Metropolitano de León. En los últimos días se lanzó una serie de pistas en algunos puntos de la ciudad para descubrir quiénes serán parte del cartel de este año, por lo que en redes se empezó a especular sobre varios personajes. Pero antes de que el festival confirmara su participación, Armin Van Buren destapó en su página oficial que se presentará nuevamente en León, dejando fuera la sorpresa. Aún así, el fic sorprendió a todos cuando dio a conocer que el DJ en irlandés estará acompañado de Marshmallow. Ambos se presentarán la noche del sábado 16 de noviembre. Marshmallow es un DJ y productor discográfico estadounidense de Future Bass, Electrónica y Electro House. Empezó su carrera en 2015 y ha sido nominado a un Grammy. Esta será la primera vez que se presentará en León, mientras que Armin Van Buren es uno de los DJs más reconocidos del mundo y ha sido catalogado como el número uno del mundo por la revista DJ Mac durante cuatro años, además de haber ganado múltiples premios y nominaciones. Anteriormente se presentó en la ciudad en 2008. La edición 2024 del Festival Internacional del Globo se celebrará del 15 al 18 de noviembre. Los boletos de la fase 1 ya están a la venta y se encuentran entre los 240 y 570 pesos. Otros nombres que suenan de artistas que podrían participar en esta edición del festival son Julián Álvarez con Alfredito Olivas, además de J Balvin. ¿Qué otro artista crees que formará parte del FIC 2024? Déjanos tu comentario.